Buenos días, vamos a comenzar la tercera etapa. Estamos cerca de Ifran. Ayer nos pegamos casi 320 kilómetros, haciendo toda la parte del rifio, estuvo entretenida. Ifran no ha venido. Ifran no ha venido. Y hoy nos vamos a dormir cerca de Midel, vamos a hacer el bosque de cedro, vamos a pasar por los monos, dejaremos ahí alguno a ver si lo confunden. Y la gran novedad y pena de hoy es que David no ha pasado nada, pero solo nos puede acompañar hasta hoy. Nosotros continuamos, seguimos viajando para el sur y él se vuelve para España hoy. Ya nos hemos pegado todo un rato llorando para despedirlo. Davidín. ¡Adiós! ¡Qué pena! Pero bueno, ahora vamos a ir más rápido. Bueno, comenzamos ya, que es tarde. Acabamos de desayunar, son las nueve y pico. Le damos una pata en el culo a este para que se vaya y nosotros para el sur. Comenzamos, chicos. ¡Buen viaje! ¡Adiós, Davidín! Bueno, como acabo de decir, vamos a comenzar la tercera etapa. Hemos desayunado aquí, esta familia. La sombrita. Desayuno muy bueno. Casero. Esto ha sido un hotel de carretera. Baratito. Dormir, está el dueño. Un poquito intenso, un poquito pesadito, pero buena gente. Ya que veáis el paisaje donde estamos hoy, porque ayer llegamos casi de noche y no se veía nada. Estamos a punto de llegar al medio atlas y Frank creo que está a unos 5 o 10 minutos que iremos buscando el bosque de Cedro. Espera, estoy aquí detrás. Bueno, Davidín, te vamos a echar mucho de menos. Anda, que yo a vosotros. Cuidadito para arriba, tío. No te emociones mucho en la autopista. Y ya está, tío. Que te echamos de menos ya, que lo sepas. Cuidadito, puntos de seguridad. ¿Vale? Correcto. Cuidaremos a todas las familias. A la autopista, tío. Y la mano lo que... Sí, voy a decirselo. Davidín. Adiós, David. Ah, mira, aquí lo de los famosos, los leones de Frank. Bueno, como David ya es ese ídol, podemos empezar a meternos con él, ¿no? Bueno, pues ya sí, todo esto es el parque aeropuerto nacional de Ifrán. Vean los pinitos que tenemos aquí. Venga, Seba. Mira, qué bonito, ¿eh? Seba, qué casitas tenemos aquí. Vela, ¿eh? Uy, cómo brilla la fachada. Venga, pues una fotita aquí o algo, ¿no? Y seguimos. Venga, qué bonito, eh. Seba. Seba, habéis visto a la derecha. Venga, pues una fotita aquí o algo, ¿no? Y seguimos. Pedro. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Pensaba que había dicho, toma, Manu. Mira dónde estamos. Y como siga mirando para arriba, me caigo para atrás. No, tranquilo, que no te hago nada. Tranquilo, hijo. Guapo. 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 Venga, pues nos hacemos unas fotitos y seguimos. Venga, Seba, vamos. Venga. Venga. Venga, Nacho. Vamos, Manolito. Ahí. Ah, mira, han quitado ese escalón. Venga, hacete a la derecha que te voy a pasar. Échete a la derecha. Adelantarle todo, Manolo, Nacho. Adelantarle. Ve a ver. Venga. Ve a ver, qué bonito. Aquí viene Seba. Ve a ver. Bonito, sí. Nos echamos un fotillo aquí Aquí también hay mono Venga, pues ahora sí Estamos comenzando Las pistas del bosque de Pedro Y creo que va a estar muy chula ¿Verdad, Seba? Dice, sí Creo que este es el estado que va a tener Un poquito de asfaltado Rota, agravilla Habrá encontrado más de tierra Pero creo que va a ser rápida Y vamos a poder avanzar Hola Buena ¿Qué hay? Buena ¿De dónde soy? De Alicante Ah, de Alicante Hablamos de un minutillo y os saludamos Eso iba a preguntar Que si había pasado a pinchazo A vería, a caída No ha caído Pero me desconecto, Seba Me desconecto para no hacer una jaula de grillos A ver si podemos ayudar Bueno, como acabáis de ver Acabamos de encontrar un grupo de españoles Que uno de ellos ha tenido un accidente Una caída No ha sido grande Pero creo que se ha hecho daño en el hombro Y estaban ellas gestionando Para ir al hospital más cercano Y los compañeros le estaban llevando también la moto para atrás No sé si lo he visto Son de Alicante Y bueno De una putada El segundo día Y probablemente Pues se le ha Que le está fastidiado ya el viaje Lo más importante de todo Es que al chico que ha tenido accidente Creo que es Chema El motero Un youtuber Y eso Estaba por tu propio pie Estaba andando Le dolía el hombro Pero por lo menos eso Que no estaba tirado en el suelo Que es cuando impresiona más Que se nota que ha sido el accidente más grave Y ya está Os mandamos saludos Esperamos que Si veis el vídeo Que lo hayáis solucionado todo bien Y el chico se recupere pronto Y ya está ¿Vale? Pues venga Nosotros continuamos por esta pista Que se acaban de terminar los árboles Ahora mismo Mirad lo que tenemos aquí Nada Bueno Manolito Y el resto del grupo Vamos a aprovechar un poquito Esta pista de gravilla Venga Vámonos pa'lante Manolito Venga Que me duermo Lo bueno ¿Qué le pasa aquí A esa KTM 690 Que no anda? Venga Esto está aquí Pero si voy ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga No chicos Tranquilos Tranquilos Nacho Primero Vamos a analizar ¿Qué ha pasado? Venga Importante No había caída No ha pasado nada No, no Pero Su puta madre Venga Es un trapo El susto que me he llevado Manolo ¿Todos? O sea Yo te he visto Lo he grabado Lo verás luego en el vídeo Cuando se te ha quedado sellada Nacho No en los ocho propósitos Se le ha quedado sellada Y entonces Nacho Casi te come Faru ¿Qué pasó eso una vez? Venga Cuando quité Y yo digo Hostia Mi paje Fijo Vamos Venga Pues bájate como puedas No ¿Sabes lo que ha sido? Las putas cinchas Mira Ha sido una cincha ¿La mochila la he enganchado aquí antes? ¿Te la he quitado? Claro La he puesto ahí Sí Pues mira lo que ha hecho con la mochila Mira Se te ha ido para abajo Y mira lo que ha liado A lo mejor la propia cincha Ha tirado de ella Joder Venga Vamos a tranquilizarnos Vamos a quitarme el casco Venga No pasa nada Venga Eso es la carcasa de un móvil Eso es del iPhone Mira Voy a traer los alicates ¿Llevabas el teléfono ahí o en el bolsillo? No, no, no Todo en la mochila El teléfono también Todo, todo El teléfono lo he visto yo rodar Cuidado con lo que veo Cuidado con lo que veo ¿Venga? Venga ¿Quieres más? Venga Mira, yo sé lo que pasa Cuidado con lo que veo Con las manos fuera Con las manos fuera Con las manos fuera Con las manos fuera Ahora para adelante Para adelante Con las manos fuera Para adelante Para adelante Para adelante Por aquí, por este lado Por este lado, se va Pilla a los clientes Tiene la marca de la jueza Tiene la marca de la jueza Madre mía Pero además de improviso Sin darte ni cuenta ¿Por qué no? No, yo he cogido embrague Yo he cogido embrague Es que tenemos Es que no podemos Bueno Solucionado Pequeña patoaventura Ya lo habéis visto Hay que agarrar bien las cosas Y que no se meta ninguna cinta Por la cadena Mira Mira la mochila Para Wallapop Wallapop ¿Se vende? Bueno, bonito, barato Y esto es para el vinte Y se vende funda de móvil también Y se vende KTM Y vendemos a Manolo La funda La funda Venga, no ha sido nada Bueno, lo he dicho Amarrar siempre bien Las maletas Y la bolsa Lleva tres días Con la mochila en la espalda Siempre Con la mochila en la espalda Y hoy que digo Estoy ya harto De llevar peso en la espalda La voy a amarrar bien La he amarrado bien Pues no, señor Hay que amarrarla mejor Porque llevaba solo un pulpo Hay que llevar tres o cuatro pulpos Siempre llevo tres o cuatro Veinte kilómetros La hemos liado Continuamos Bueno Después de esta pequeña patoaventura Por las cosas de Manolo Que ya estaba tardando mucho en liarla Por suerte lo hemos solucionado En veinte minutillos Y no ha pasado nada grave también Continuamos Yo creo que voy a ir pensando ya En acortar la etapa de hoy Que son trescientos cuarenta kilómetros Y yo creo que a este ritmo No llegamos ni a la comida Creo que ahora lo que es El bosque de cedro Se empieza aquí ya Y creo que se nota Bonito esto, ¿eh? Esa vaquita buena Ya es lo que te faltaba El petate ese amarillo detrás Jeje ¿Va bien o qué es? Pero no, pero tú mira para adelante Para los boquetes Jeje Venga, vámonos Voy, Seba Venga, chicos Síganme los buenos Venga, manolito Nacho Venga, Sebita Cuidado con los bojones de escalones, ¿eh? Ahí está, bien Se puede cambiar Busca lo más seguro Así que me gusta ver a Seba de feliz No cuando vea su vaquita en el suelo Por favor ¿Me podéis ayudar a levantarla? Eso es que creo que no salió en el vídeo ayer Pero nada, se volcó la moto Y el pobre Dice, no, pero cuando vosotros Cuando vosotros podáis Bueno, pues yo sabía Imaginaba que esta pista iba a ser bonita Tanto por los cedros Como todo esto de gravilla para adelante Pero está superando mis expectativas Nos está encantando la pista Mira, pues no que tiene Cuidado Mirad, chicos A la izquierda Quien viene por aquí Atravesa Campo El loco de Seba Pero bueno Esto hay que buscarlo Mirad, voy a buscarlo Para grabarlo bien Aquí está Sebita Y el colgado de mano buscándolo ¿Qué pasa? ¿Que nos gusta la gravilla o qué? Ve, Seba Me lleva al vicio, tío Y a la perdición Me has invitado tú Que lo sepas, ¿eh? Es raro en mí Que tú me lleves ahí al vicio Está zumba este, Seba Luego dice No, yo no quiero pistas No le voy a montar los tacos Y mira el tío sin tacos Por donde se ha metido Este es el Seba Que yo estaba de menos Venga, dale pa'lante A ver, no me lo puedo creer ¿Otra vez lleva Manolo Una cuerda colgando? ¿Una cincha? ¿Sabes que no? Lo veo, ¿eh? Te adelanto, Seba Hostia Otra cincha Hoy Hoy no llegamos El resto de mí Madre mía Nada que nos espera hoy Pasada, pasada No paren, no paren No paren Pensaba que venía Un poquito más atrás Venga, dale Una cebita Vamos al lío Oye, coño Que te niña Que te pillo Joder Estaba delante De la moto de Seba Y la niña casi la atropello Que no la veía O sea Me la tapaba Seba y no la veía Bueno Seguimos de ruta A ver Que me ubique yo un poquito No me entero de nada Genifra Vale, 95 Bueno Yo sé que el traje por aquí Pero me quería ubicar Perfecto Qué pecha de niños Hay por aquí Madre mía Niño y ovejas No ve por aquí Cada familia Tiene 30 o 40 ovejas Y 70 ocho chiquillos Tiene rebaño de chiquillos Y rebaño de ovejas Wow Este es de adelante Se va a sentir a cierre Ya que esto es que está Cuidado, tío Wow Ahora voy para atrás Voy a hacer una fotilla Delante Bueno Ahora le doy la vuelta Mira Bueno Estamos todavía Por el bosque de cedro El parque nacional De Kenifra Y mirad Qué laguito Tenemos aquí Lago de Wiguan Creo Lo siento Si lo he mencionado mal Pero mirad Mirad Qué chulada Después de pasar Por un rato Aunque llevamos Viendo muchos cedros Pero todo bastante seco Y Encontramos este laguito Venga Pues vamos a hacer Un pequeño descanso Y continuamos Y como donde fueres Haz lo que vieres Pues Aquí tenemos Los Pistar Tomando un té Un cafeíto Y ahora nos vamos a dar Un bañito Y ahora dice Nos va a pegar Un bañito aquí Nos va a dar un paseíto Este va a ser El pájaro guía Un hidro pedal Nos vamos a dar un paseíto ahí Y ahora Y ya haremos un pase acabado Estamos aquí en la gloria Manolo, descálzate Que es la costumbre local Por todo No ponerme las botas Nos echamos un rato Aquí en la manta esta Se va Y este té Que al final va a sobrar Porque era el de David Mirad la foto Bueno pues Seguimos llegando A sitios bonitos Mirad Qué bonito Bueno Ahora sí Llegamos al río Oun Rápida Mira, mira Ahí el agua Mira Pero primero voy a ir Para adelante Que si no me como el coche La metemos aquí A la izquierda Ahí no podemos hacer más Hasta la policía aquí Adiós 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 Mira, mira Qué chulo Y ha visto Ha visto los kiosquillos Ahí, mira, mira Ahí baja la gente Mira Se refresca Se toma un té Mira Manolito Mira, mira Vamos a grabarlo Un segundito Mira qué chulo Mira cómo sigue el agua Por ahí Mirad Adiós Chiquillos Adiós Ya Qué guapo, eh Vamos a disfrutar Un poquito De este asfalto Y el primer asfalto En condiciones Que estamos teniendo En Marruecos Vamos a quitar Un poquillo El polvo A los tacos Venga Agua 200 Agua Paseba Vamos a darle Bueno Después de un ratito Que habíamos perdido A estos dos salvajes Ya los hemos encontrado Ya hemos llegado a ellos Llevo un rato Diciendo Que madre mía Que asfalto Esto no me lo esperaba Yo aquí en Marruecos Esto está recién asfaltado Y hay un grip Que te cagas aquí Menudo asfalto bueno Ah, nos hemos saltado la barrera Por aquí Los pistas Tienen preferencia Nosotros no pagamos Ahora la policía nos dirá Vosotros venid por acá Papeles, papeles y dirjam, dirjam Bueno, pues esto era Yo creo que no avanzaría más Intentaría No te metas más para adelante Manolo Esto es La Gugelman Sigra Se va adelante Y ahora te vamos adelantando En mitad del sembrado Del prado Bueno, pues esto se le llama Una visita rápida, ¿no? Cabrón Vaya piedra que me has tirado Manolo Que eres un cabrino Eres un puto niñeto, tío Puto niñato Vengo por tu izquierda No te muevas, no te muevas Ahí ¿Habéis visto lo que jode? Aquí estoy, Seba ¿Habéis visto los árboles que grandes son? Creo que son cedros también, ¿eh? Mira, sí, cedros Ya Pues yo no sabía que eran tan alto Esto es el medio atlas Mira la camioneta llena de gente ¡Joder! ¡Qué bonito el valle este! ¡Qué bonito el valle este! Ya está muy bien Pero ya ha tocado un poquito de pista Mira, vamos a parar Que quite Nacho los controles Y ya de paso Espera, espera, un segundo Que me ubique Que vea lo que queda de pista Más o menos Bulmia Ah, vale, bulmia Ahí deberíamos ir a comer Bulmia Venga, dale Vámonos Sí, sí, es pista rápida De paso voy a intentar no hacer mucho polvo, ¿vale? Gracias No estoy levantando mucho, ¿qué no? Cuando hay arena lo que hay que hacer es largar Cuidado, Manolo, que vengo por aquí Vengo por tu izquierda Gracias Vale, esto, mirad Esta pista es bonita, rápida De arena Gravilla Pero por lo menos se avanza ¿Qué? ¿Sabes lo que está diciendo Seba? Que por lo menos no tiene boquete A ver, que hay que ir con cuidado siempre Hay que estar siempre pendiente Con la piedra esa que acabo de pasar Pero que coño que se avanza Ahí viene Manolo Y Néstor vendrá allá atrás Y aquí, joder Madre mía Qué pasada Mira, ha visto la tierra aquella roja Estoy por parar Echamos una poquita tierra roja al bolsillo Y dásela luego a David A David le encanta la tierra roja Esta con la de frente Cuidado, burro, a la izquierda Que no lo digo por Seba Había otro burro allá atrás Ya, pues está siendo súper interesante A partir de ahora Porque Seba se ha ido ya para la izquierda Cuando vemos que Seba se va para la izquierda Es que a la derecha Hay un buen precipicio Y está bonito ¡Ostras! Mira Se complica Vamos a ver la flauta hoy Estaba escuchando resoplar a Seba ¡Ofú, ofú! Que pasa, la pista está buena Ya sabéis todo el mundo Que cuando me río Sé por qué va a pasar algo Viene Viene un camión cargado de tronco Ahí enfrente Por ahí enfrente Mejor dicho Mirad el camioncito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Tira, tira! Me miren como se te cuela La rata de Manolo ¡Ja, ja, ja! Yo no Le pito a los niños Tranquilos No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema ¡Dios! ¡Olé! Lo voy a decir en la cámara Porque antes no ha salido Lo que le he dicho a los compis Y es que Cuando preparo las rutas Yo sabía que esta etapa de hoy Iba a ser bonita Pero está superando con creces Lo que yo me esperaba Mucho más bonita Y súper recomendable esta etapa Me la esperaba un poquito bonita Pero más monótona Todo por el búsqueda de cedro Y en fin Y qué vale Estamos teniendo una variedad de pistas Toda esta parte de aquí Súper entretenida y bonita El asfalto Que habéis visto antes también Que no me lo esperaba Un asfalto brutal Recienzado Vamos Para nosotros Y todo esto de aquí Que no es súper bonito Total Que me lo estoy pasando mejor De lo que me esperaba todavía Y los compañeros también Bueno Y estamos viendo Que la pista Es más No sé si Sí, correcto Va justo por aquí debajo Vamos por allí Damos la vuelta Y es todo aquello Mira Mira No, no No se va a ver Se va No se ve Mira David Ahora sí Tierra roja Nos estamos guardando de ti Mira Qué chulada No me ha grabado Se va Uff Me tengo un sustito bueno Me he quedado callado Me he quedado callado Y yo ¿Va a grabar se va? Como que va Y no me he caído Porque he dado gas Si llego a frenar Me caigo Se me ha ido De adelante Y de atrás A ver No sé luego Como se verá En el vídeo Un sustito más bueno Me he despertado en todo Hola Manolo ¿Cómo está usted? No Fácil no Español Despacito y buena letra Ahí Tranquilo Seguimos Es un pedazo de piloto Desde aquí al Dakar Hola Sí Venga Los pistas haciendo ramblas de noche Esperad que gestione esto